Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Preso político Félix Maradiaga anuncia huelga de hambre. Régimen emite dos alertas a pocas horas de la entrada de la tormenta tropical Boni a Nicaragua. Expareja de la supuesta víctima de agresión será quien acuse por el presunto delito al sacerdote García. En El Pulso abordamos el impacto de la tormenta tropical Boni a territorio nicaragüense. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes, primero de julio de 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. Un retrato hablado del ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, de 45 años, refleja el grave deterioro de su salud física a un año de encierro en la cárcel del Nuevo Chipote. Su esposa Berta Valle denunció que el preso político ha perdido unas 60 libras de peso, continúa aislado, mal alimentado y sometido a torturas. En la última visita familiar que se autorizó el 10 de junio, Maradiaga manifestó a sus parientes que iniciaría una huelga de hambre para pedir el cese de la incomunicación total a la que son sometidos y el régimen de confinamiento solitario en el que están las mujeres presas políticas. Al respecto, alertó que la dirigente Tamara Dávila, de 41 años, pesa unas 96 libras. Escuchemos a la perseguida política Berta Valle, a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit, y a Erika Guevara, de Amnistía Internacional. No es necesario una muerte más, no es necesario más dolor entre el pueblo nicaragüense. Y también demando de que se nos permita ver a Félix y conocer las condiciones en las cuales está. Conocer de primera mano si él procedió con esta decisión o no. Asimismo, saber cómo se encuentran las demás personas presas políticas que están en el Chipote y que sufren estos niveles de incomunicación. Y hemos hecho campañas de denuncia permanente de la situación específica de varios fuegos. Y han llamado a la gente del sistema penitenciario, a sus familiares, a decirles, si ustedes siguen con esa campaña, no lo van a volver a ver, los han golpeado algunos o los han mandado a las habilidades presidenciales. Se han violado gravemente los derechos humanos en Nicaragua, se han ignorado las garantías básicas de protección para las personas y sobre todo aquellas que se encuentran enfrentadas a una detención arbitraria, que además genera un contexto de múltiples violaciones a los derechos humanos, como ya lo han descrito Berta y la doctora Vilma Núñez, que incluye la tortura, la tortura sexual, los malos tratos, la desaparición por SOSA, todos estos crímenes bajo el derecho internacional, crímenes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad con responsabilidad penal de las autoridades al más alto nivel, incluido Daniel Ortega. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decretó dos alertas a pocas horas de la llegada del ciclón. Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, emitió dos comunicados de manera simultánea, en el que se declara alerta verde y alerta amarilla para todo el territorio nacional. La verde se dio por el acercamiento de la Depresión Tropical Número 2, que establece la preparación de los comités municipales y departamentales ante huracanes, y la activación de los mecanismos de comunicación con las comunidades en riesgo. El régimen decretó inmediatamente la alerta amarilla ante la formación de la tormenta tropical Boni, cuando el fenómeno se encontraba a unos 300 kilómetros del Caribe nicaragüense. Esta medida mandata la ejecución de los planes de respuesta en los territorios que se encuentren potencialmente afectados. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, visitó el departamento de Rivas. Escuchemos a una habitante del municipio de Cárdenas que pidió el anonimato. ¿Vino a la calle ayer? Ayer vino, sí. ¿Y qué le decían? Pues que me quitara de aquí, hoy, de partir de hoy en la tarde que me quite, que salga de un familiar. Entonces le digo yo que yo no tengo familiar. ¿Y el agua del lago no le afecta a usted cuando es mi vida? Pues como no. Sí. Y mi casita no es segura, mi casita la madera está podrida y todo se me pasa. ¿Y ya han evacuado personas aquí? Ajá. ¿Ya se han ido algunos vecinos? Bueno, aquí ahorita no. No, es que nadie, como dicen, nadie quiere dejar su cosita. Pues yo es cierto, no tengo tele, no tengo nada de valor, pero ¿para dónde me voy a ir? Ese es el detalle. Sí. ¿Y usted con quién vive? Con mi niña. ¿Y usted? Y yo, sí. La Fiscalía dio otro giro a la acusación montada contra el sacerdote Manuel Salvador García, después que la supuesta víctima, Marta Candelaria Rivas Hernández, desmintiera a los fiscales. El Ministerio Público optó por buscar al ciudadano Humberto José López Sánchez, a quien identifica como exesposo de Rivas, para acusar formalmente al religioso, por el presunto delito de violencia física y psicológica contra Marta Rivas. Según los funcionarios del régimen, Humberto López es el testigo clave que relatará la presunta agresión del cura contra su expareja, reveló el medio digital Despacho 505. Este hombre también será el encargado de acusar al párroco de sostener una relación sentimental con Marta Rivas, y autorizó que su hija de 15 años brindara una segunda declaración de los hechos, después que la menor sostuviera que todo se trató de un accidente. Mientras tanto, Rivas, de 57 años, se encuentra presa y será llevada a juicio la próxima semana, acusada por la Fiscalía de falso testimonio. El Observatorio Independiente Urnas Abiertas reveló que el régimen ejecuta nuevas formas de violencia política y terror contra los opositores, desde las cuestionadas elecciones presidenciales de 2021. El informe titulado Nicaragua, entre el fraude y el terror, señala que el horizonte electoral municipal para este 2022 no es favorecedor, al no observarse cambios en las condiciones democráticas necesarias para llevar a cabo comicios legítimos. Detalla que desde el inicio del año hubo una continuidad de la violencia política, con asedios, persecuciones, tratos inhumanos y torturas. La presencia de policías, militares y paramilitares en hechos de violencia política disminuyó levemente en los primeros cinco meses, lo que ha dado pie a la participación de actores institucionales en la estrategia represiva, como Migración, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía, entre otros. Urnas Abiertas hizo un llamado a las autoridades nacionales a restablecer las condiciones democráticas para lograr un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo. La Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, denunció que la continuidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder está sumiendo al país en una crisis social, política y económica cada vez más dramática. La agrupación política señaló que los pocos recursos del Estado son destinados a fortalecer los órganos represivos como la policía, ejército y paramilitares, mientras continúan encarcelando personas, al tiempo que los habitantes no encuentran comida ni empleo y optan por salir del país. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Este viernes se formó la tormenta tropical Boni, al suroeste del Mar Caribe, en dirección a las costas de Nicaragua y Costa Rica. Sobre la prevención y el impacto de este fenómeno, conversamos con el agrometeorólogo Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales o Fena. El punto más clave que tenemos es que viene fraccionado. Entonces, como es fraccionado, parte de estas bandas van entrando ya para el territorio, inclusive van a tener ya nublados en las zonas de Managua y la zona del occidente, que comenzaremos a tener pues algunas nublados próximamente en horas de la noche. Y las lluvias más fuertes están localizadas ahorita en las zonas de Guaspán, en las zonas de Bilwin, en la zona del Triángulo Minero, en la zona de Ginoteca, Matagalpa, va rumbo hacia Estelí, tenemos en la zona de Laguna Perla, Blufi, San Juan de Nicaragua y va desplazándose sobre la línea buscando las partes de San Juan, San Carlos y la parte del Gran Lago de Nicaragua. Entonces, eso nos va a generar algunas condiciones de lluvia y precipitaciones bastante fuertes en la zona. Y esperamos para el día de mañana también lluvia y tendríamos pues algunas condiciones que nos van a afectar en algunas partes del territorio el día domingo. ¿Cómo van a estar el día sábado y el día domingo? Bueno, la pregunta es muy clara. El día sábado vamos a tener lluvia en la zona del sur de Nicaragua, en el Pacífico, porque el evento va a estar saliendo por la zona del Pacífico, por la parte del Iberia y la zona de San Juan del Sur. Ahí se va a ir desplazando y va a ir generando lluvia en todas las franjas del Pacífico el día sábado, teniendo bastante incidencia en la parte de Puerto Morrito, San Carlos, la parte de Masaya, Granada a las 3 de la tarde, Masaya, Granada, Managua y la zona del resto del territorio del Pacífico generará lluvia durante lo que es en la noche. Para el domingo en horas de la mañana, en la madrugada seguirá alguna lluvia a las 2, 3 de la mañana, Managua en la zona del Iba, pero el evento ya se retira. Pero algunos remanentes van a generar algunas condiciones de lluvia en el transcurso de la tarde, de la mañana, sobre la zona del Triángulo Minero, buscando a Caraguala y Biwi y la zona de Blufi. Y para en horas de la tarde, pues tendremos ya alguna lluvia fuerte en las zonas de occidente, desplazándose hacia el Golfo de Fonseca y Managua para entre las 4 a las 5 de la tarde y parte de la noche, que ya tendremos día lunes, ya tendremos despejado y tendremos pues algunas condiciones normales de posibilidad de precipitaciones como son las que siempre se han estado generando siempre en horas de la tarde normalmente. Este evento se va a transformar en un posible ciclón, un huracán, frente a las costas de México, hasta el día martes, a las 2 de la tarde. Quiere decir que a medida que avance este fenómeno, se va a ir fortaleciendo hacia el norte, ya una vez fuera de nuestro territorio. Sí, mientras esté, está ingresando ahorita, las bandas son más fuertes, porque estamos a la generación en el mar, genera energía a este ciclón. Cuando ya entra a tierra, se debilita, pero entonces las bandas que van girando, entonces se debilita y se van esparciendo en diferentes puntos. Es como que estén agarrando un abanico, tirándole bastante movimiento y de repente lo apagas, las bandas van saliéndose a un lado donde se está apagando. Y entonces, cuando entra el Pacífico, él se va a ir despejando y creando mayores condiciones en otra forma en la zona del Pacífico, que ya es otra temperatura y va a irse, desplazando más hacia el noroeste. Pero mientras lo tengamos en el territorio, él se va a degradar a una baja presión y cuando pase el Pacífico, se vuelve a reactivar de nuevo, circulándose al noroeste. ¿Hay proyecciones, ingeniero, sobre cuánta cantidad de agua podrían caer en nuestro territorio? Sí, mira, hay un estimado que estamos evaluando por medio de algunos monitoreos que estamos haciendo, inclusive esperamos cuando pase la lluvia, el tener algunas ideas de las precipitaciones que puedan estarse presentando en la zona. Por ejemplo, en este momento, al ingresar, puede ser que tengamos hasta 30 milímetros. Para las 7 de la noche, entre las 9 de la noche, por ejemplo, 30 milímetros, 35. Bluefield va a registrar un promedio de 18 milímetros, que va a ir avanzando, pero estoy hablando de milímetros en una hora. Vamos a tener en las de 50, 58, 74, 79, 80 milímetros. En las zonas de Bluefield vamos a tener registro hasta de 45 milímetros, que va a generarse el sábado a la amanecer, a las 6 de la mañana, en las zonas de Zapuán, Rivas, 80 milímetros, cerca de la isla de Ometepe. ¿Qué te quiero decir con la isla de Ometepe? Que la isla de Ometepe es un alto riesgo que vamos a tener, la isla de Ometepe y Rivas. Las posibles inundaciones fuertes pueden estar en Rivas, en la isla de Ometepe, por la situación en relación a algunos pequeños deslaves que se dan en esa isla, y lluvias que tendremos en Maragua de probabilidad después también bastante altas, de 25, 35 milímetros. Bueno, usted ya me decía, ¿verdad?, la cantidad de milímetros en la costa, pero en la costa sigue siendo también de zona de alto riesgo debido a estas inundaciones. Sí, sí. Toda la zona de Caraguay, la Bluefield principalmente, hacia San Juan de Nicaragua, tenemos eventos bastante complicados. También lo que es Nueva Guinea, Huigalpa, la zona de Puerto Morrito, San Carlos, San Juan, Rivas, la zona de Granada, Managua, eso para el día sábado, domingo, va a estar haciendo esta situación. ¿Qué significa esta tormenta tropical para una región que ya ha sido afectada por los huracanes, iotas y etas, como en la costa Caribe? Bueno, lo que pasa es que cada evento tiene una condición diferente. Cuando hablamos de un huracán, es un huracán que va a entrar en un periodo normal, como dicen en el periodo de agosto, septiembre, octubre. Pero estas anomalías que estamos viendo ahorita son totalmente erráticas en este punto. Y las condiciones de cuando ocurren estos huracanes en algunas zonas, ya son características que siempre ingresan. La costa del Caribe siempre sumida, siempre ha sido afectada por este tipo de eventos. Lo que sucede es que hemos cambiado el panorama en relación a cómo era antes, que teníamos más arboleras, bastante parte costera de que defendía la de estos empates, pero ahora estamos viendo que está todo totalmente diferente, con el panorama diferente. O sea, ahora es más el riesgo debido a... Entran con más facilidad, entran con más facilidad, pocas palabras. Entran con más facilidad porque no tienen retenedores de árboles, entonces todo eso se ha perdido porque no se han renovado, debido al despale, debido a la sobre explotación y también por los pasos de los eventos tropicales que han estado pasando recientemente. Pero la situación... Son condiciones diferentes en cada punto. Por ejemplo, en Bluefield comentaba una señora que vivía ahí, que yo estaba acostumbrada a este tipo de eventos toda la vida. Y entonces lo que sucede es que ahora, como hay más tecnología, nos mira y todo el mundo sabe que hay un huracán, pero antes de aquel tiempo, aunque no había tecnología, había que haber un huracán. Es decir, ahora la gente está como un poco más preparada, por así decirlo, para auto evacuarnos. Sí, las nuevas generaciones ahora ya están preparadas para este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en los tiempos de antes había menos población, ¿no recuerdas? Y en los tiempos actuales hay más barrios periféricos, hay más desorden urbanísticos donde se está construyendo cualquier persona que se pone a la orilla de los ríos, de las cuencas. Y estas son situaciones de alto peligro que se generan debido a estas condiciones de mal urbanismo. También se construyen cerca de ríos, de cauce. Y toda esta proliferación de barrios urbanos que están creciendo y rurales son situaciones bastante complicadas que vienen a crear al momento de estos desastres, que inclusive parte de estas edificaciones o nuevos asentamientos han incurrido en despales. Y estos despales son los que han venido a incurrir entonces a modificar lo que digamosle nosotros es el paisaje normal. Entonces ese paisaje normal que se ha cambiado, entonces son las consecuencias que pagamos nosotros debido a que ahora no hay resistencia para que un evento ciclónico pueda detener este tipo de actividades. Ahora consultarle sobre estas dos alertas que emitió el gobierno, las dos de manera simultánea, la verde y la amarilla. ¿Es común que se emitan dos alertas y a poca hora de la entrada pues ya de la tormenta tropical? Bueno, lo que pasa es que estaban evaluando, estaban evaluando la situación de los impactos donde iba a ser, porque estuvo errático. Desde las 12 de la noche de hoy a las 5 de la mañana teníamos una dirección. Desde las 5 de la mañana al mediodía teníamos ya otra. Y del mediodía a hoy en la tarde teníamos ya otra. Entonces estamos viendo que cambiaron las rutas y esto lo que hace es que tengamos entonces lo que decimos que hay que prepararse por lo que vamos. ¿Entiendes? Entonces estamos viendo, estamos viendo comportamientos diferentes y esto es lo que viene a crearse un conflicto en relación a crear un preparativo que hay que modificarlos. Y bueno, y una evaluación suya ingeniero sobre precisamente la prevención y cómo se ha coordinado a nivel. Bueno, está bien. No, los preparativos también, pero acuérdate que toda esta gente está totalmente, digamos, la comunidad ha tenido su simulacro. Estos simulacros en base a estos comités pues se han activado y son los que se ven en estos momentos. Pero la primera que se entrena en estas cosas con o sin, es la misma población que ya saben por costumbre qué es lo que va a hacer y cómo debe comportarse al presentarse en la situación así. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. A casi un mes del asalto en la sucursal de Isnorte de Isur, ubicada en Monseñor Lescano, en Managua, la policía informó la captura de Juan Humberto Caldera Vivas y Franklin Iván Ovando Hernández, señalados de ser los presuntos autores del crimen. Según el reporte policial, la mañana del 9 de junio, ambos sujetos intimidaron con arma de fuego al guarda de seguridad del local, a quien despojaron de su arma reglamentaria, así como a cuatro trabajadoras de la sucursal. Luego sustrajeron el dinero en efectivo de las cajas de cobro, cuyo monto no fue revelado, y se dieron a la fuga en una motocicleta. La policía ocupó como evidencias un revólver calibre 38, la motocicleta y un casco protector. La institución afirma que las huellas dérmicas recolectadas en la escena del crimen coinciden con las impresiones digitales y palmares de los presuntos delincuentes. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. La información veraz y de todas las páginas. ¡Com está la satisfacción aliment contenia yowal! Gracias.